Manuel Antonio es uno de los lugares más impresionantes que se puede llegar a conocer en Costa Rica. Por algo, es uno de los destinos favoritos de todos los viajeros que visitan el país. Para mí, el sentimiento es aún mayor, porque parte de mi familia desde aquí. Tienen la mezcla perfecta entre lo que es naturaleza, playa y aventura. Música 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 Igualmente a cualquier tico viendo este vídeo. Música 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 Igualmente a cualquier tico viendo este video Si nunca han ido a Manuel Antonio ¡Pues vayan! Nuestra aventura de aquí nos llevará más al sur del país para el próximo episodio